¿Qué es la acción de la cuenca del río Llampe? Esta actividad se da como una medida de acción ante una problemática ambiental que ha presentado el cantón Puerto López por temas de deforestación. Anteriormente nunca se hizo un manejo adecuado de los recursos naturales que presentan aquí en la cuenca del río Llampe. Sabemos que la cuenca del río Llampe es el lugar principal de captación del recurso hídrico para el cantón Puerto López. Entonces, como una medida de acción, estamos realizando un proyecto que consiste en un plan de desarrollo integral de recursos hídricos del cantón Puerto López. Está estructurado en fases. La primera fase es el diagnóstico de la situación socioambiental de las áreas principales del cantón Puerto López. Luego de eso viene el inventario de los recursos naturales. Viene la tercera fase, que es el proyecto de reforestación. Ya incluiría la implementación de especies endémicas del área. Luego viene ya la ejecución de esas actividades o del proyecto. El aporte que nosotros estamos haciendo aquí es un diagnóstico socioambiental. O sea, queremos saber cuál es el efecto que causa la baja de la cuenca de aquí de Llampe. Una de las soluciones que nosotros como estudiantes podemos hacer es que se reforeste más que todo en lo que es la cuenca del río.